Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Plaza Cisazaga, 38, 89 y 151. El día de hoy nos encontramos en el quinto piso porque vamos a tener un local nuevo que acaba de llegar. ¿Ya lo quieren conocer? Pues comenzamos. Y bueno, ya estamos aquí en el piso 5 con nuestra amiga Magda. ¿Cómo estamos Magda? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos. Perfecto, muchas gracias. Explícanos un poco en qué consiste todo este local. Bueno, nosotros somos Cannabis Store Amsterdam. Les damos la bienvenida. Estamos ubicados en el quinto piso de la Plaza Cisazaga, 38. Tenemos una línea para el cuidado de la piel, que de este lado la pueden ver. Esta es una crema, es una crema para el cuidado de la piel. Es una crema que contiene ácido hialurónico y también nos ayuda a revertir los signos de la edad y manchas por el sol. O sea, te ayuda con las arruguitas y todo eso. Exactamente, sí. ¿De cuántos es mililitros? Eh, tiene, sí, 500 mililitros. ¿Todas las noches? Yo sugiero que la utilicen en la noche con su rostro bien limpio. La podemos aplicar sin problema y nos vamos a dormir. ¿Qué cuesta? Tiene un costo de 218 pesos. ¿Este de acá bajito? Este es un contorno de ojos que viene, perdón, en hidrogel. Se lo agitamos igualmente con nuestro rostro bien limpio y lo aplicamos un poco en la parte, en esta parte de nuestro rostro. Nos ayuda a reducir ojeras y bolsas de los ojos. Perfecto. ¿Cuesta? De 175 pesos. Arriba veo un shampoo. Así es. Ese es un shampoo que sale muy bueno. Es un shampoo para prevenir la caída del cabello y también nos ayuda a fortalecerlo. Sale muy bueno. Es de 200, de 122 pesos, perdón. Bueno, obviamente ya el nombre lo indica, esto de cannabis. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué es lo que incluye en cada producto? ¿Cómo está eso? Bueno, nosotros tenemos una marca, tenemos el registro de la marca, tenemos permisos de la Cofepris para la comercialización de todos nuestros productos y nuestra línea para el cuidado de la piel tiene la seguridad de que tienen un grado farmacéutico. Es decir, es un buen producto, está muy bien formulado, no van a tener ningún inconveniente con ninguno de nuestros productos. Se habla siempre del CBD. ¿Esto lo tiene? Sí. Pero hay otro que es el THC. Exactamente. El THC es la parte psicotrópica de la planta, es lo que, como coloquialmente muchos dicen, que nos hace tener el viaje, ver unicornios, todo eso. Pero nosotros no manejamos nada de eso. O sea, eso es por lo que mucha gente le da ahí como, ay no, mejor no, ¿no? Sí, le tienen un poco de miedo y obviamente eso no está regulado, por eso nosotros no manejamos nada. Como les comenté, todo está perfectamente en regla. O sea, todos los productos que vamos a ver a continuación solo es el CBD. Así es. Esta es una mascarilla hecha a base de baba de caracol y carbón activado. Esa la podemos aplicar en la zona T, la dejamos actuar durante unos 10, 15 minutos y nos ayuda a reducir puntos negros, espinillas y un poquito de la grasita que se nos hace en la zona T. Esa es una crema que yo recomiendo para piel joven, aparte tiene el efecto antiacné y la podemos utilizar las veces que queramos durante todo el día. ¿Cuesta? Eh, 200 pesos. ¿Y esta también lo dijiste? Esta, 184. Ese es un facial que es excelente para el cuidado de la piel, nos ayuda a retirar la piel muerta y cerrar los poros que tenemos en la piel, en nuestro rostro. Además, eh, está hecha a base de polvo de diamantes. Eh, ¿de cuántos mililitros es? Es de 240. 240, ¿y cuesta? Sí, es, cuesta 184 pesos. La blanquita que tenemos del otro lado es una crema hipoalergénica, es decir, si tu piel es muy sensible, la podemos utilizar en rostro, manos, en todo el cuerpo, sin problema. Ese es un bloqueador solar, es una pantalla solar, es muy buena, tiene un grado 50 FPS, aparte no es grumoso, no es pastoso, no nos deja la piel pegajosa a diferencia de otros, entonces se absorbe perfectamente bien en la piel. Incluso algunos se ven así, te ves aceitoso, ¿no? Exactamente, sí. Ese cuesta 220. También tenemos souvenirs, por ejemplo, caballitos, tequileros, destapadores imantados, también tenemos una línea de ropa deportiva para dama, entre los que van top, faldas, leggings, sudaderas, chamarras. ¿De licra? Así es, sí. Ah, vale. Y los tenemos en color blanco y negro. ¿Cuestan? Estos cuestan, tienen diferentes precios, van entre los 200 hasta los 300 pesos. ¿Sus caballitos? Esos 43 pesos, los destapadores imantados, van entre los 50 pesos y los 20. Acá estos como paraguas son. Así es, los tenemos en dos diferentes colores, que es el verde y el negro, obviamente vienen con el logotipo de Cannabis Store Amsterdam, y también tenemos gorras en blanco y en negro. ¿Las gorras qué cuestan? 150 pesos. Estos precios que me estás dando son mayoreo, menudeo. Son precios de menudeo. A partir de la sexta pieza, en cualquiera de nuestros productos, les damos precio de mayoreo. ¿Venden por caja también? Así es, sí. ¿Hacen envíos? También, por supuesto. A toda la república. A toda la república. ¿Hay un mínimo de compra? Sí, tiene que ser una caja. Una caja, tal cual. Sí, una caja. Digamos comestibles, veo que un chamoy. Así es, el chamoy para quienes gustan de una buena botana, viendo el partido, tal vez una michelada. Está muy rico, está muy, está dulcecito, picocito, está muy rico. El sabor es excelente, les va a encantar. Y a diferencia de otros, este se adhiere, por ejemplo, para los que prefieran las micheladas, se adhiere perfectamente al vaso y no se está escurriendo. Entonces, me imagino que ahí tiene un poco de... El toque especial. El toque especial. Así es. ¿Cuesta este? 82 pesos. Y veo tus banderillas. Esa, en las banderillas, el bote viene con 50 piezas cada uno. Y, por ejemplo, para los que les gusta algo, sabor a tamarindo, pero picocito, está excelente. Están muy ricas, están picocitas. Son las que todos compramos en la primaria. Así es, exactamente, para recordar viejos tiempos. ¿Y tus paletitas? Las paletas las tenemos en dos tipos de presentaciones, que es paleta redonda y paleta de tornillo. ¿Cómo describirías el sabor, Magdalena? El sabor es dulce para quienes les gustan las cosas dulces y tiene un ligero toque a limón. Entonces, está muy rico. La verdad, a mí me gusta. Es fresco, además. El bote está de 240 pesos con 50 piezas. Y las paletas están entre 115, 86 y 73 pesos, dependiendo de la presentación. Así es. Obviamente, quien venga aquí y les guste todo ese tema va a querer sentir el sabor. ¿Se nota? Así es, sí. ¿En todos los productos? En todos, absolutamente en todos lo van a encontrar. Inclusive, en nuestra línea de cremas también se percibe el olor. Ah, perfecto. Acá abajito tienes, ¿qué son? ¿Termos? Estos son termos con una capacidad de un litro y los tenemos en dos diferentes colores, que es el verde y el negro. Están muy coquetos y tienen un costo de 58 pesos cada uno. Veo tus ollitas. Exacto. Estas ollitas, al parecer, les han gustado bastante. El paquetito viene con seis ollitas. Están muy coquetas y tienen un sabor a tamarino y, obviamente, está presente el sabor del cannabis. ¿Es una pulpa? Exactamente, sí. Una pulpa con una pulpa. Sí. Ah, vale. Los anillos, también de este lado tengo anillos, que son unos anillitos de caramelo. Vienen en tres diferentes presentaciones aquí, que es una pirámide, una bolita y el espiral. Aquí se pueden ver. Igualmente vienen empaquetados uno por uno. El bote trae 50 piezas y tienen el mismo sabor que las paletas. Están muy ricos, solamente que la presentación es diferente. ¿Cuál están estos? 267 pesos. 267. ¿Y tus ollitas? 135. Con seis, ¿verdad? Así es, cada paquete viene con seis. También tienes tarugos, se llaman. Así es. ¿Qué son estos? Es el típico dulce, el tradicional dulce de tamarindo. Vienen empaquetados uno por uno. Estos están dulcecitos también y picocitos. Están muy ricos. ¿Es dulce o es gomita? Dulce. Dulce. Sí. Vienen con 40 piezas el bote y vienen empaquetados uno por uno. Igual para quienes quieren llevarlo al trabajo, no sé, al gimnasio o ir a caminar. Queda perfecto. ¿Cuesta? 225. Veo que también tienes allá un frigobar de cerveza. Así es. Es una cerveza que les ha gustado mucho al público. Es cerveza artesanal. Tiene el 4.2% de alcohol y es una cerveza clara. Y tenemos tanto fría como al tiempo. Todo es hecho por ustedes, ¿verdad? Así es. Bueno, acá las tenemos. ¿Cuesta? 65 pesos. ¿Es de cuántos mililitros? De 355. La de ampolletita. Exactamente. Y me imagino que también registra ahí un sabor con el toque, ¿no? Sí, así es. También vendemos el cartón. El cartón. Me imagino que el tema también de envíos se puede. Así es, sí. Nuestro producto estrella, las gomitas, les han gustado muchísimo. Se nos han venido muy bien. Están muy ricas. Tienen un sabor al limón. El sabor, obviamente, del cannabis está muy presente. Y pues son perfectas para llevarlas a cualquier lado. ¿Cuestan? 34 pesos. Bueno, de este tipo de cosas, los típicos muffins. ¿Venden muffins? No. No, esos no los tenemos. Todavía no. Todavía no, pero próximamente. Próximamente, así es. ¿Y tus mochilas? ¿Qué precio tienen? Las mochilas tienen un costo de 200 pesos. Vientos. También tenemos estos cilindros. Sí. Tienen una capacidad de 750 mililitros. El plástico es duro y lo pueden utilizar como cantiflora para llevar agua, jugo, lo que ustedes quieran, una infusión, cualquier cosa. Y también tenemos unos llaveritos destapadores. ¿Me manejan redes sociales, Magda? Sí, nos pueden buscar como Cannabis Store Amsterdam. Ahí aparece toda nuestra información. Todas las redes, así. Horarios 10, ¿qué están, Magda? Estamos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6.30 de la tarde. ¿Piso local que están, Magda? Estamos en el quinto piso de la plaza Isazaga 38, local 528. Contamos con el registro de la marca, permiso de cofepris, todo está absolutamente en regla. Entonces pueden venir a conocerla y probar sus dulces, que a final del día no les va a hacer ningún mal, ¿verdad? Exactamente, les van a gustar mucho. Pues te agradecemos mucho, Magda, por toda tu atención. Y los esperamos, ¿no? Claro que sí, aquí los esperamos. Perfecto, continuamos. Y amigos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte aquí en la parte de abajo, deja tu poderoso like, compártelo con todos tus amigos si les gustó. Recuerden aquí en el quinto piso de Isazaga 38, todo lo que les espera de Cannabis. Sin más que decir, recuerden, todo el centro, un solo lugar. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete!